Una muchacha por esta ciudad ha decidido mandarme su amor Ella me dice que me quiere ver y yo le digo no vale la pena Ella me escribe con intensidad cada mañana por el internet Hoy hice una foto por primera vez y te aseguro que vale la pena Si, si, que venga ya, estoy sentado aquí en un laberinto Veo su foto que me desespera y te aseguro que vale la pena Si, si, que venga ya, estoy sentado aquí en un sentimiento Es una tentación que me condena y te aseguro que vale, que vale la pena Esa muchacha tiene la virtud de acelerarme tanto el corazón Que no he podido con mi timidez, que no he podido con esa verdad que llega Ella me mira, ella me atrapa, pero tenerla es una locura Esa muchacha me robó la noche, esa muchacha me robó mi luna Si, si, que venga ya, estoy sentado aquí en un laberinto Veo su foto que me desespera y te aseguro que vale la pena Oye, si, si, que venga ya, estoy sentado aquí en un sentimiento Es una tentación que me condena y te aseguro que vale, que vale la pena Tengo tu compañía, tengo tu compañía, tengo tanto que no sé qué voy a hacer Tengo lo que quería, ahora tengo lo que imaginé No, 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 tengo tu compañía Tengo tanto que no sé qué voy a hacer Tengo lo que quería, pero te juro que vale la pena Yo te aseguro que vale la pena Dile, si, si, que venga ya, estoy sentado aquí en un laberinto Veo tu foto que me desespera y te aseguro que vale la pena A ver, si, si, que venga ya, estoy sentado aquí en un sentimiento Es una tentación que me condena y te aseguro que vale, que vale la pena Si, si, que venga ya, todos Si, si, que venga ya, a ver Si, si, que venga ya, para papelo, timbero, 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 timbero Oye, si, si, que venga ya, a ver Si, si, que venga ya, si, si, que venga ya Para papelo, timbero, 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 oye Si, si, que venga ya, si, que venga ya, a na 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 Oye, si, si, que venga ya, si, que venga ya, a na 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 Oye, mira que bonito, oye, mira que sabroso Oye, mira que sabroso, mira, mira, si dice Si, si, que venga ya, si, si, que venga ya, si, que venga ya, para papelo, timbero, 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 oye Si, si, que venga ya, a na na Si, si, que venga ya, para papelo, timbero, timbero, oye Buenas tardes. Buenas tardes. el y ¡Vamos!